Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Oye, ¿te puedo hacer unas preguntas? Claro que sí. ¿De qué son las preguntas? Del teatro. Ah, ok. Cuéntame, ¿por qué te gusta el teatro? Me gusta el teatro porque me gusta contar historias y porque me gusta que el público conecte con esas historias. ¿Qué te gusta más? ¿Una comedia aguda o una tragedia desgarradora? Yo creo que una comedia desgarradora. Sí, bien. ¿Cuál fue la primera obra en la que actuaste? La primera obra que hice fue El Rey León. Muy chiquito. ¿Y la última que viste? La última obra que vi fue El Hilador en el Teatro Eléctrico. ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Qué pregunta. Con Pilar Bolívar, pero no bien. Por último, ¿estás listo para los Metro? Definitivamente que sí. Ok. Nos vemos allá entonces. Perfecto. Bye.